Grupo de Oro Presenta La mañana de este martes se pudo apreciar una densa capa de neblín en la zona sur de Morelia. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, este fenómeno se presenta cuando hay poca nubosidad e interaccionan la humedad procedente de ambos océanos y los descensos en las temperaturas. Cabe destacar que a finales del mes en curso e inicio de octubre es posible que aparezcan bancos de neblina por las condiciones del clima anteriormente mencionadas. Con imágenes de Daniel Gómez y Víctor Saldaña, Agencia Cuadratin.